Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. En información del momento, Rodrigo Pino, te escuchamos. Sí, una situación que ustedes ya lo comentaban con el fiscal nacional Ángel Valencia respecto de esta investigación que está en curso de manera reservada respecto de este vehículo que fue encontrado en las últimas horas de ayer, recordemos, en el sector del pleno centro de Santiago, con armamento y también con explosivos que se trataba aparentemente de una transacción entre bandas criminales de este tipo de elementos. Se ha abierto una hipótesis respecto de cuál era el destino de estos elementos y que aparentemente una de las hipótesis apuntaría a una organización criminal que es la ya conocida de los dominicanos trinitarios y que aparentemente estas armas están destinadas a este grupo criminal y una de las hipótesis que se están barajando es un posible intento de fuga de parte de los integrantes de esta organización dentro de las cárceles que, recordemos, fueron tenidos hace ya un par de meses, es un mega operativo ocurrido en la zona poniente de la capital. Esta mañana la ministra del interior, Carolina Atuaba, que se trasladó hasta la C1 de Maipú para seguir viendo los avances en materia de seguridad, se refirió particularmente a esta investigación, reiteró efectivamente que esta es una investigación reservada, pero adelantó que efectivamente una de las hipótesis puede apuntar precisamente a este intento de fuga de parte de esta organización criminal y también se refirió a algunos detalles respecto de lo que había al interior de este vehículo que fue encontrado en las últimas horas por parte de las policías. Dentro de las hipótesis que se manejan, hay algunas del tipo que usted menciona, pero no vamos a confirmarlas ni vamos a descartarlas porque hay una investigación en curso. Independiente de eso, sabemos que bandas como los trinitarios tienen la tendencia a ejercer control al interior de los penales. Sí, está todo eso identificado, pero no estoy en condiciones de dar ese detalle ahora, pero había una combinación de munición, explosivos, detonadores y armas. Sí, es una investigación que está en curso por parte de la Fiscalía Metropolitana Occidente que está siguiendo los pasos respecto del origen y el destino precisamente de estos armamentos y también de estos explosivos. Se habla de un fusil tipo Remington con más de 60 municiones en su interior y también respecto a estos explosivos cuyo detalle no fueron entregados por parte de la autoridad, solamente se habla de explosivos y también detonadores. Son parte de las investigaciones que están en curso, obviamente tampoco la ministra se quiso referir a la posible traslado de estos internos de Colina 1 respecto de los trinitarios hacia la cárcel de la seguridad, es una investigación que se mantiene absolutamente reservada por parte del Ministerio Público y también por parte del Ministerio de Justicia. Bio Bio, la radio.